Con el más grande sentimiento para Jorginho Gémeo y Darío Bartóz Fue que mi pena se fue llorando y que mis lágrimas risas son Hoy cuando tú no estás a mi lado, siento un alivio en mi corazón Cuánta amargura tendrá tu alma y cuánta falta te hará un amor Siempre te dije cuando me vaya, tu único amparo será el dolor Y cuántas veces estando sola no habrán llorado Y cuántas noches viendo la luna le preguntaste Que si aún estás en mi corazón, que si también pienso en tu dolor Y cuántas veces al cantar lloraste Y cuántas noches soñaste Ay, creyendo encontrar mi amor Y cuántas noches soñaste Ay, creyendo encontrar mi amor Para Luisa Leonor Contes, la ternura de Nueva La ternura de Nueva Cuando quisiera que la tristeza Que hiere el alma cuando llegue a ti Y que el dolor que te da mi ausencia Solo te sirva pa' ser feliz Yo sé que tienes el alma herida Sé cuánto sangra tu corazón Mas no te angusties que habrá en tu vida Llegué a tu vida y llénele de amor Que la ilusión entre tú y mi vida Muera por siempre Que entre los dos no exista más nada Solo el olvido Que si tropiezas ve aquel amor Que está más duelo el dolor Y no recuerdes que me has querido Porque otro amor sonreído Ahí se me dio a tu corazón Porque otro amor sonreído Ahí se me dio a tu corazón Para el masa y yo Y ya se me dio a tu corazón Y ya se me dio a tu corazón